Hola amigos que ya llegaron para quedarse Que onda amigos de youtube, aqui estamos en un nuevo video para el canal Y hace 3 semanas que no nos vemos Hace 3 largas, duras y estremecedoras semanas que no nos vemos Hoy les traigo un tema bastante padre, bastante divertido que vamos a ver Porque ya viene día de muertos, no? Halloween, esta fecha que a todos nos gusta Y pues, esa fecha en la que todos los youtubers aprovechan para hacer make-ups Make-make-ups Y retos y las cosas así, no? Que algunos son un poco... Hola amigos de youtube, aqui estamos en un nuevo video de make-up Y hoy te voy a enseñar a como pintarte como el hooker Primero necesitas desodorante y tengo falas en toda la cara Luego para la sonrisa perfecta te tienes que poner uno de estos que dan en las fiestas Y luego con este... Y luego con este lápiz vas a hacer esto Y listo, ahí esta tu maquillaje perfecto para el guasontle Gracias por ver Bueno espero que no se me ofendan por este chiste Pero esta fecha es cuando todos los niños gordos de Estados Unidos salen a pedir dulces para engordar más Y posteriormente mañana será el día de muertos Que Halloween en Estados Unidos está muy acostumbrado a adornar con calabazas Si, calabazas Yo estoy haciendo este día Do ¡Gracias! ¡Gracias!